Vocaloid, Shainsaw Man o Boku no Hero Academia, estos tres elementos tienen un nombre en común, Kenshi Yonesu. Es un cantautor que ha sabido evolucionar su música y llegar más allá de Japón con sus canciones. Un joven que soñó con ser mangaka, pero el destino tenía algo diferente preparado para él. No te despegues de tu pantalla, esto es, te resumo a Kenshi Yonesu. Kenshi Yonesu, conocido también por su nombre artístico, Hashi, como productor de Vocaloid, es un destacado cantautor, productor musical, ilustrador y cineasta japonés nacido el 10 de marzo de 1991 en la prefectura de Tokushima. Su historia comienza en la secundaria, donde desarrolló un fuerte deseo de crear sus propias canciones, inspirado por la banda Bomb of Chicken. Comenzó creando música simple con un grabador multitrack, mientras lideraba su banda amateur llamada Late Rabbit Eda, que participaba frecuentemente en eventos como el Senku Riot, donde llegaron a la segunda ronda. Kenshi descubrió su sumo Hirazawa en la plataforma Niku Niku Doga, quien influyó profundamente en su estilo. Hirazawa es conocido por su trabajo en películas como Paprika y la serie Berserk. Con una nueva computadora, Kenshi comenzó a producir música a DTM y lanzó alrededor de 30 canciones bajo el seudónimo Hashi no Niku Niku Doga, aunque posteriormente eliminó estos temas por considerar que reflejaban demasiado sus influencias musicales. Antes de adoptar el nombre Hashi, utilizó la alias Mina Soko. Tras graduarse de la escuela secundaria comercial de Tokushima, asistió a la Facultad de Arte de Osaka y se unió a la banda Ernest Eggman, donde se desempeñó como bajista y vocalista. En paralelo comenzó lanzando su primer trabajo Ohime-sama Wadenchion de Nemuru, con Hatsune Miku en Niku Niku Doga. En mayo del 2010, se unió al círculo Nampo Research Institute y lanzó los álbumes Bokei Tu Suifo y Official Orange. Para 2011, varias de sus canciones superaron el millón de visitas, incluyendo Yuin de Kaite Rasetsu Mukuro, Matryoshka y Panda Hero. Además, ganó el premio Enjoy 2009 Diamond Award en los Wet Money Award 2009 por su blog Denshisho Hashibangai. En 2012 comenzó a usar su nombre real, Kenshi Yonesu. A partir de febrero, lanzó videos musicales como Go Go Ghost Chip, Bibi y Koitu Bayonetsu durante tres meses consecutivos en YouTube y Niku Niku Doga, donde escribió, compuso e interpretó las voces. El 16 de mayo de ese año, debutó con el álbum Diorama con Balloon, alcanzando el número 6 en el ranking semanal de álbumes de Oricon, a pesar de ser un álbum independiente. Yonesu decidió no utilizar Vocaloid en las canciones de este álbum para desvincularse de su éxito anterior con Vocaloid, aunque debido a la falta de colaboraciones, no realizó presentaciones en vivo. En 2013 lanzó el sencillo Santa María con Universal Sigma, marcando su debut como solista. Aunque no sentía la necesidad de trabajar con un sello importante, quería colaborar con personas que entendieran su música y compartieran su pasión. En junio comenzó una serie titulada Kaiyu Sukkan, en la revista Rockin' on Japan. En octubre lanzó el doble sencillo A Man Head Love Puffin' Apathy. En 2014 lanzó los videos musicales The Living Dead Yacht y Aincline, esta última utilizada en una campaña publicitaria del metro de Tokio. En abril lanzó su primer álbum Junkie, después de su gran debut, debutando en el número 2 del ranking semanal de álbumes de Oricon. En 2015 lanzó el sencillo Flowerwell, utilizado como tema comercial de Nikon, debutando en el número 3 del ranking semanal de sencillos de Oricon. Su álbum Bootleg, lanzado en 2017, fue un éxito comercial destacado, manteniéndose en las listas durante todo el año siguiente y recibiendo elogios significativos. Este álbum le valió el primer premio en los City Chops Awards y en la 60ª edición de los Japan Records Awards. En 2018 realizó conciertos en la Nippon Budokan en enero y lanzó el sencillo Lemon en marzo, tema principal del drama Unnatural. La canción fue un éxito rotundo, superando las 2 millones de ventas y alcanzando el número 1 en varias listas. En julio participó en el proyecto Cheers Song 2020 y en octubre realizó el concierto Kenshi Yonesu 2018 Live Flamingo. En diciembre debutó en la 69ª en H.K. Kohaku Yutagazen interpretando Lemon. En 2020 Yonesu lanzó el álbum Straight Sheep, que dominó las listas de álbumes nacionales japonesas con 28 títulos y alcanzó el puesto número 7 a nivel mundial, convirtiéndose en el primer artista solista japonés en lograrlo. También se convirtió en el primer artista en alcanzar el doble millón en el ranking combinado de álbumes de Oricon. Estos logros le valieron el 71º premio Art Encouragement Newcomer en la categoría de entretenimiento popular. El año 2022 fue significativo para Kenshi, ya que lanzó Kickback, tema de apertura del anime Shinsou Man, convirtiéndose en la primera canción japonesa en ingresar al ranking Spotify Global 50. En 2023, Kickback obtuvo la certificación de oro de la Recording Industry Association of America, siendo la primera canción en japonés en lograr este reconocimiento. Además, Yonesu fue seleccionado como parte de la clase RIA del 2023, una distinción para artistas destacados de ese año. En 2023, Yonesu tuvo una participación muy emocionante al colaborar en la película El Niño y la Garza, proporcionando el tema principal. Comentó que al mostrarle el demo de la canción a Hayao Miyazaki, se sintió terrorizado por la reacción del maestro, pero al verlo llorar, Kenji pensó, probablemente viviré en esta visión por el resto de mi vida. Yonesu atribuye la singularidad de sus melodías a sus propios placeres musicales, que difieren de los demás. Aunque aprecia las progresiones de los acordes de las canciones pop populares, busca incorporar su propia autenticidad en su música. Como dijo, cuando se trata de componer música, no tiene sentido hacer lo mismo que todos los demás. Durante su etapa como Hashi, creaba frases que no podía tocar con ambos brazos en la batería, debido a su falta de experiencia real con el instrumento. Ni siquiera me di cuenta de que, aunque pudiera crear una canción sobreponiendo todo tipo de sonidos, eso no sería posible con la grabación convencional. Después de su gran debut, Kenji contrató músicos de apoyo y comenzó a crear canciones con sonido de banda, explorando también la producción del popular J-pop, que tenía en mente. Este enfoque ha resonado con una amplia gama de generaciones, desde adolescentes hasta personas de 50 años. Sus canciones a menudo rinden homenaje a la literatura, obras musicales como anime y películas, manga, videojuegos y otras influencias desde su niñez hasta su etapa escolar, algo que se hizo notable con el lanzamiento del álbum Bud Lake. Kenji Yunez es ampliamente reconocido por sus contribuciones a la música de anime, habiendo participado en series como Boku no Hero Academia, Sangatsu no Lion y Shainsaw Man, así como en películas de anime como Luces en el Cielo junto a Daoko y El Niño y la Garza, una producción de Estudio Ghibli. Con más de 10 años en la escena musical, Kenji Yunez continúa atrayendo a un público nuevo con sus melodías y un estilo difícil de replicar. Su sello distintivo en las canciones lo diferencia de otros compositores. Vas a escuchar tanto sus temas antiguos como los nuevos para darse cuenta de que siempre ha buscado ser auténtico. ¿Ya conocías a este artista? Si es así, ¿con qué canción lo descubriste? Déjanos tus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Dinos qué otro artista o banda te gustaría que exploráramos. Yo soy Samira y recuerda, la música conecta emociones y nosotros te contamos la historia. ¡Gracias!